Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como un extraño. Como sangre herida, y se me acaba la vida, ya no me acuerdo, como agua de pastal, así es el amor que yo y yo, llevo por dentro, y me consumo, cuando te veo, las mañanas junto a ti. Son como un cielo inmenso, este amor es como el mar, algo que se va a escapar, no está de mi pecho. Tu amor es como un río que vaya en cuerpo, es como el remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el cuerpo, si te vas a marchar, llevate antes mi cuerpo. Y si decides, como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo. No, 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 no. Decido. Despierto y te recuerdo cada amanecer. No, 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 no te quiero. a otro niño, por vivir sin ti, yo les perdonete, me veo tan diferente, y me haces faltar a ti. La gente pasa y pasa, siempre es la lengua, el ritmo de la vida no me parece mal, y me haces faltar, en el ajeno, el amor, de la recognized, y me haces faltar, pero no lo levamos, como se las da y cantemos. No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufrirá Si no te hubieras ido, sería la fe Alias, pones una cosa manchar No hay nada más difícil que vivir sin ti El río del cuerpo preguntan por ti Mi hijo se va a besar, pasa y pasa Si no te hubieras ido a ver El río del cuerpo preguntan por ti El río del cuerpo de la vida no me parece nada No hay nada más difícil que vivir sin ti Si te hago tanto mal Me corré tan tranquilo Antes que eres un peligro Sosteniendo a poco de cesar Pero la señora Teresa es pasada con un hombre De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque te hago tanto mal Y te invitas en mi casa y no vas Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Si señor Así es, bueno, la música romántica, la música de siempre Un temita que la semana, la vez anterior que estuve aquí, me la pillé a Navidad Y parece que les gustó Vamos a ver, vamos a ver si lo aplauden y la canta también Que suena suavecito, romántico Gracias por ver si lo aplauden y la canta también Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero saciar en tus labios la sed de mi alma Quieres cubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Desde ya muchísimas felicidades Y esperemos que de verdad lo disfruten A lo grande También tenemos talleres en la invitación de... Desde ya muchísimas felicidades Tenemos talleres en la invitación de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Pero sé que por algo Me hacen recorar Quizás por él Me hace comparar No creo ser mejor Muy diferente para amar Ahora sí ¿Y tú, dónde vas? ¡Tengo mamonobro! ¡Tengo mamonobro! ¡Tengo mamonobro! ¡Tengo mamonobro! Si me lloras por mí, tú te has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola, muy sola, muy sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola, muy sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola, muy sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola, muy sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola, muy sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Si me lloras por mí, yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. Yo no debo la culpa, en parte de mí, te has quedado sola. La música que ustedes gustan, con el cantante que ustedes gustan. Es un gran orgullo para mí ser parte de esta grabación esta noche, y de ustedes estar aquí, porque van a disfrutar de algo muy especial. Esta noche, aquí en el Copacabana Donde se reúnen siempre los que saben de la música Los bailadores de la salsa En vivo estamos grabando esta ocasión para el sello RMM Quien presenta en estos momentos A una figura internacional que queremos y aplaudimos Aquí está para ustedes el reúne de la salsa El solero del mundo, Oscar Ramón Y aquí lo tenemos, Oscar Ramón Un poquito más gordo, pero bueno ¡Ay, rico! Con los años de caras pandillero Los que siempre se dieron cariño Para ya no seguir en medio Decidieron Los que siempre se dieron cariño Para ya no seguir en medio Descidieron el mando de muerte Los que siempre se dieron cariño Son durmables los pobres más pobres Que jamás merecieron siempre Están por ahí cantando mujeres Y me dando a sus hijos el nombre Ya no entiendo por qué no se mueren Y me dando a sus hijos El deshilo en mal Es deshilo en mal No sale por qué no estén Y me gusta No sale por qué no se mueren He juro en mal ¡A ver en las semillas! ¡Ohhhh allámya! ¡Cállate este gran homení ¡Fállate este gran homení ¡Fállate este gran oscita señor! ¡Fállate este gran o lado! No quiero agradecerle a mi padre, a mi padre ni lo he conocido, pero creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han perdido. Son culpables los padres más crueles, que jamás no merecieron ser hombres, van por allí engañando por él, y llegando a sus hijos el hombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hayan malvado y traiciones. ¡Bravo! 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 Y un abrigo yo entiendo por ti, diario llego a ser loco jugando, yo no sé quién se roba lo mío. Esperé mucho tiempo por suelo y de ti nunca vi que llegaba, pero ya reventaron mis alos, porque tras las camisetas, ya te vas a caer en el suelo no te puedes dormir en mi cama. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.